Nosotros somos de la Escuela de Fútbol de Portachuelos. Vamos a participar de la Copa del Mundialito de Otawichi 2019 con la categoría Sub-11. Estamos trabajando de a poco. Hay muchos niños que recién están aprendiendo también a lo que es el fútbol, pero como es escuela, digamos, estamos sacando a los mejorcitos. Primera vez que voy a participar de este certamen, voy a conocer, no sé, a ver este año. Va a ser muy bonito, ¿no? Vamos a ganar mucha experiencia con eso. Invitamos a todos los equipos, ¿no?, para que se acoplen a lo que es la Copa de Otawichi. Yo soy José Justiniano, perteneco a la Escuela Municipal de Don Bosco Portachuelos. Los invitamos a participar aquí a la Academia de la Copa Otawichi. Los esperamos, no se los pierdan. ¡Portachuelos presenten la Copa Otawichi 2019!